Quiero meterme también y hacer un repaso rápido porque estamos ahí con mucha expectativa. También abrimos el capítulo, un ratito por lo menos, del deporte. Hacer mención a lo que ya empezó a suceder en estas últimas horas, que es primer entrenamiento, primer contacto del grupo de la selección argentina con lo que será competencia, hablando de la Copa América. Hablamos de Copa América que va a comenzar, no en demasiado, hay que esperar allí unos días, en este mes de junio, para ver ya a la selección argentina y a todas las selecciones en la competencia en los Estados Unidos, pero ha comenzado, insistimos, la concentración del equipo nacional. Es cierto que le falta algún protagonista todavía, falta algún jugador, no se han sumado todos, todavía al equipo de Scaloni, los que han sido convocados, algún nombre que todavía seguirá en competencia por estos días. Y caso Armani, por ejemplo, Armani es uno y Montiel es el otro, que todavía no se han sumado. Montiel veíamos en las últimas horas que terminó festejando porque tuvo familia, fue papá, por primera vez. Además, así que Montiel seguramente con algún permiso especial para llegar unos días un poquito más tarde. Es el jugador, recordemos, Montiel está en Inglaterra, en Nottingham Forest. Entonces, ¿tiene algún permiso especial? Seguramente, uno imagina. Y el caso de Armani, bueno, lógicamente todavía en competencia. Por eso, vemos ahí a los arqueros trabajando fuerte, tanto al Diu Martínez como a Jerónimo Rulli, que son dos de los tres arqueros que fueron convocados por el señor Scaloni para esta selección nacional. Que ya está entrenando, con la presencia ya de Lionel Messi, algo que va de suyo, porque están entrenando, digamos así, en la nueva casa de Lionel Messi, por decirlo de alguna manera. Predio del Inter Miami, donde se entrena la selección argentina. Más allá del predio de entrenamientos, también lo va a hacer en el estadio, en el cual habitualmente el Inter es local. Así que, digo, Messi va a estar presente, ¿no? Porque está ahí en su casa, le da la vuelta a la cancha. Y bueno, la selección argentina ya está trabajando ahí algunas imágenes de lo que fue el primer entrenamiento de la selección. Recordemos que al cierre de esta semana habrá algún amistoso para ir definiendo algunas cosas. Es cierto que Scaloni, por lo menos lo que trasciende, es que no tiene definido todavía quiénes van a quedar afuera. Es una convocatoria que ha hecho Scaloni, que tiene 26 jugadores para la selección mayor. y son 23 los que van a la Copa en definitiva. Y bueno, rápidamente decir que hay tres nombres de los que están ahí en Miami por estas horas que no van a ir a la Copa. Dudas nuestras más que otra cosa, seguramente Scaloni no lo tiene, pero bueno, querrá ver a esas alternativas que ha llevado. En la defensa son dos alternativas las que ha llevado y que seguramente es lo que define. Valerdi es uno y Barco es otro. De eso se habla, por lo menos, ahí en el mano a mano con Martínez Cuarta y el huevo Acuña. Acuña porque viene campeón del mundo Acuña, pero viene con alguna lesión que arrastra y lo viene molestando. Entonces ahí sería Acuña o Barco. Y Valerdi o Martínez Cuarta sería otro de los defensores, ya pensando en defensores centrales, que podrían sumarse. Y la otra duda aparentemente es Ivángel Correa, otro campeón del mundo también, o Valentín Carboni. Ahí es más relacionado a funciones en la cancha, pero también más relacionado a si lleva a alguien con mucha experiencia en la selección, como es Correa, campeón del mundo, insistimos. Si bien no es que ha actuado demasiado como titular Correa, siempre ha sido una alternativa, siempre entrando de suplente, pero ha jugado muchos partidos desde esa condición con Scaloni. Y en el caso de Carboni, es claramente apuesta por el futuro de un chico que tiene mucha proyección. Carboni tiene tan solo 19 años y está peleando por un lugar en la selección nacional, campeona del mundo, ni más ni menos. Pelear un lugar en esta selección significa pelear mano a mano con jugadores que son campeones del mundo. En el caso de Correa, por ejemplo, y Carboni, que mencionábamos eso. En el caso de Barco con Acuña, si bien lo de Acuña está más relacionado con una lesión que con otra cosa. Y después sí, dos, digamos nuevos. Martínez Cuarta ya tiene paso por la selección y ha estado en el proceso. Valerdici, un jugador que podría sumarse como uno de los nuevos valores. Así que bueno, la selección argentina se está entrenando. Esas más o menos son las novedades. Recién arranca este camino hacia una nueva Copa en la disputa que comenzará en este mes y que ojalá lleve al equipo de Scaloni a tener una buena participación. No vamos a decir ojalá salir campeón de World. Salir campeón queremos siempre, pero siempre no se puede ganar. En algún momento le va a pasar a Scaloni que no va a salir campeón de algo que dispute. No le ha pasado todavía, ¿no? Porque Scaloni jugó un Mundial y lo ganó. Jugó una Copa América y la ganó. Es cierto que tomamos como referencia, es cierto, ya van dos Copa América para Scaloni. Pero aquella primera que se jugó en Brasil y Argentina que va fuera en un partido ahí con polémica frente a los mismos brasileños. Scaloni recién arrancaba, es como que estaba muy a prueba y decimos a partir de ahí empezó realmente su trabajo en la selección. Esa Copa América fue una, digámoslo así, una decisión. No había entrenador, se había ido a San Pablo y entonces tomó una decisión rápida y quedó Scaloni porque no daba para contratar a otro. Y después, bueno, terminó demostrando con el correr del tiempo que fue una gran decisión de quienes lo hicieron, ¿no? Con Menotti, a la cabeza, bueno, Chiquitapia y todo el equipo. Pero ahí fue como intentemos saber qué pasa con Scaloni, sin dudas. Le tenían fe, pero vamos a ver qué pasa. Después vino la consagración. Es el único torneo que jugó, digamos, y no salió campeón. Lo dejamos un poquito afuera porque después me parece que a partir de ahí empezó el proyecto realmente Scaloni, ¿no? Con una renovación de la selección y armando cosas. Así que, bueno.